Hola, mi nombre es Alirio Mosquera, soy el vicepresidente de la Fundación Ayuda Humanitaria para un Mujer Vivir y representante del Comité de Formadores Deportivos. Estamos ubicados en el barrio Potreo Grande de la Comuna 21, el cual es donde nosotros llevamos unas problemáticas muy difíciles de las barreras invisibles, el embarazo a tempranada de las niñas, la delincuencia. Por motivos de esas problemáticas fue que decidimos fortalecer a la Fundación Ayuda Humanitaria para aportar un grano de arena para que con estos jóvenes se ha utilizado bien su tiempo libre por medio del deporte y la cultura. Especial Deportivo y Cultural de Género Resiliencia es una iniciativa creada por la Fundación y el Comité de Formadores Deportivos para la articulación de nuestros jóvenes, para utilizar bien su tiempo libre. Esta es una de las escenarios que nosotros tuvimos para la inauguración y donde se realizan partidos de fútbol. También en el festival tuvimos la charla psicosocial donde nos brindó el apoyo la entidad World Vision con sus psicosociales, donde se le da charla a los jóvenes de emprendimiento, de valores, de cultura ciudadana y también donde está muy esencial la charla por la paz, que es lo que realmente necesitamos en este país. Tuvimos la articulación con World Vision, con Andy Boca y Usain, donde nos apoyaron en el Festival Deportivo para que estos jóvenes tuvieran un mejor desarrollo de vida. Hola, mi nombre es Luis. Hoy en el Festival de la Paz aprendí sobre el conflicto y la paz y entenderse entre uno mismo. Hoy en el Festival Deportivo por la Paz aprendimos que... Trabajar en equipo. Escuchar. Reconocer las fortalezas. Hola, mi nombre es Samuel. Hoy en el Festival Deportivo por la Paz aprendí que es un conflicto y tenemos que solucionarlo en equipo. Hola, mi nombre es Dila y en el taller de Construcción de Paz aprendí que sin comunicaciones no llegamos a ninguna parte. Hoy en el taller de Paz aprendí que para hacer un conflicto hay que tener comunicación y ponernos a parte de hoy. Además del conocimiento que recibieron los niños y los jóvenes en los talleres psicosociales, ellos también movilizaron a diferentes personas de su comunidad para que asumieran un compromiso por la paz en el barrio y a nivel común a 21. Por la paz de mi comunidad yo me comprometo a transmitir paz, respeto, amor a mi sociedad. Por la paz de mi comunidad me comprometo a mejorar todos los días. Me comprometo a no pelear. Me comprometo a acompañar. Yo me comprometo a compartir con los demás. Me comprometo a que todo el mundo esté bien, a tratar de ayudarle. Yo me comprometo a cuidar a mis amigos. Me comprometo a más abrazos. Me comprometo a cuidar el medio ambiente. Me comprometo a ser solidario. Yo me comprometo a respetar. Yo me comprometo a tener una mejor convivencia con mis vecinos. Yo me comprometo a trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Yo me comprometo a ser más solidario. Yo me comprometo a tenerme los zapatos de luz. Yo me comprometo más a escuchar. Yo me comprometo a ser más tolerante siempre. Yo me comprometo por la paz de mi comunidad que no haya violencia. Por la paz de mi comunidad empezaré el cambio conmigo. Uno de los aprendizajes que me ha dejado esta experiencia es que trabajando juntos contribuimos a la paz.